¿Qué tal? Roberta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenemos que empezar al salón de clases antes de que la nuestra se den cuenta. Ok. Es que escúchame, Lupita dice que tiene algo que te puede salvar la vida. Ajá. Ok, a ver, dámelo. Mira, toma. Mi ticket es el de la compra de los uniformes. Ay, no manches, Lupita. ¿Eso qué? ¿A qué le importa? Sí, ¿cuánto te cortó el uniforme? ¿Cómo que qué me importa? Mira, Roberta, fíjate bien. Dice 5.45 o cuarto para las seis como tú le quieras poner. Pero lo más importante es que a esa hora tú estabas conmigo. Entonces, es una prueba. Está perfecto. ¿No? Ay, sí. Lupe, Lupe, eres un genio. Gracias. No, 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 no. Ella desayó que no era nada tonta, mi amor. Sí, yo lo arrastro. Ese alumno necesita un castigo ejemplar. Pues sí. Pero yo no me voy a poner a educarle al hijo al señor secretario. Pues eso sí. Indudablemente, pues es un muchacho ¿Sabes qué? Estoy nato de los adolescentes. Tiene el tiempo, si no hay tabú. Esta es la prueba de que yo no robé nada. Al cuarto para las seis yo estaba con Lupita cuando Alicia le dio este ticket. Ya se acordó, ¿no? Sí está marcado en el ticket. Así es. Entonces, Goico, ¿le ha mintido? Obviamente, se lo dije. Alicia, trae ahora mismo a ese muchacho, por favor. Y a Diego también, porque me dijo ladrón en frente de toda la gente. Alicia, llámanos a los dos. Sí, señora. Gracias. ¿Puedo pasar? Adelante. Esta es la prueba de que Roberta no pudo haber sido. evidentemente fue un lamentable malentendido. No, malentendido no. Fue una falsa acusación. Director, pero si yo la vi... Bueno, bueno, a lo mejor esto me vio mal y era alguien muy parecido, ¿no? No seas mentiroso, Diego. Esto fue a propósito. Y yo estoy segura que fincan de ustedes dos, ¿eh? No, no, a ver. ¿Por qué haremos algo así? Para que me corran de colegio. A ver, por favor, jóvenes, jóvenes. No discutamos más, ¿sí? Dejémoslo así. Total, la cartera apareció... No, dejémoslo así, mis jalzones, perdónenme. No exijo una disculpa. Ok. ¿Me disculpas? ¿Contenta? Perdón. No. ¿No es suficiente? Quiero una disculpa, pero pública. ¿Sí? Perdón, señor director. ¿Me permite un minuto? La Alicia, ¿no ves que estoy ocupado? Es que es muy urgente. ¿Qué sucede, Alicia? Los huevos de Bustamante están allá afuera. ¿Cómo se puede? Espérenme un momento, jóvenes, por favor, ahorita regreso. Páselo. Mira, Roberta, esta vez te salvaste, pero esto solo fue un aviso para que veas lo que te espera. Diego, 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 güey, mejor hay que dejarla ahí y nos van a escuchar. Hay que dejarlo. Dejarla ahí nada. Gracias. Gracias.